Saludos Saludos Estás llorando mi amor, se ve rodar una lágrima No quiero verte sufrir, porque esto me causa lástima Y ya no quiero vivir, con esta pena en el alma De todas formas me voy, y ya no podrás convencerme Dentro del corazón, me voy de ti para siempre Y aunque me cause dolor, ya no podrás detenerme Los dos fuimos culpables, de que esto terminara De la forma más cruel Los dos son presumidos, completamente altivos Por no querer perder Los dos llorando de amor, pagamos con puras lágrimas Los dos perdimos mi amor, como me duele decir Que todo ha sido una lástima Y el solérico, Ronnie Martínez, y la nueva era Y este es, el sabor inconcundible 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 Y este es, el sabor inconcundible